Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las espadas en mi mente, al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Ya no llores por mí, estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar, no llores por mí Es tan bello aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vayan bien Y cuando te toquen partir Yo te extrañaré Ten, tenlo por seguro Como pensar, que la vida puede terminar En un segundo La vida es por, puede esparcirse, en un momento Nada trajiste, nada te llevas Solo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Ya no llores por mí, estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar, no llores por mí Es tan bello aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vayan bien Y cuando te toquen partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo puedo asegurar Yo te extrañaré